Goya, que su que su rara, que su que su rara, Goya Universidad Goya, que su rara, 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 ¡Vamos, broncos! ¡Azaltó! ¡Broncos, broncos! ¡Azaltó! ¡Broncos, broncos! ¡Llemano, Llemano! ¡Azaltó! ¡Vamos! ¡Vamos, broncos! ¡Para dónde va el balón! ¡Para allá, para allá! ¡Gracias! 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 ¡Ven la frente! ¡Gracias! ¡Ven a tu zona, no le hacen medicine, no le hacen. ¡A tu zona! ¡A que! ¡Venga y va! ¡Venga! ¡Venga ¡Venga! ¡Broncos, broncos! ¡Venga! ¡Vamos, Lidia! ¡No Bres a alcones, no Bres a alcones! ¡Azaltó! ¡Azaltó! ¡Broncos, broncos! ¡J dale na 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 na! ¡Gracias! 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 ¡Carrera! 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 ¡Carada! ¡Nada de Manpatrunada! ¡govito! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Viva! 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 ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Los contaron ganas por debajo! ¡Déjate! ¡Nién vieron estos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Venga, venga! ¡Aplausos! ¡Veremos el saludo! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! 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 ¡Carrera, carrera, carrera! 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 ¡Carrera, carrera! ¡Carrera, carrera! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Saltó el campo! ¡Saltó el campo! ¡Más de ti! ¡Más de ti! ¡Vengan a jugar! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Fuera viene! ¡Vamos! ¡Ajelpo! ¡Esta es tuyo! ¡Blanco es tuyo! ¡Saltá el león! ¡Blanco! ¡Blanco! ¡Vengan! 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 ¡Vengan a la defensa el que van a ganar los jueces con ella! ¡Vengan a la defensa el que van a ganar los jueces! ¡Vengan a la defensa el que van a ganar los jueces! ¡Vengan a la defensa el que van a ganar los jueces! ¡Vengan a la defensa el que van a ganar los jueces! ¡Vengan a la defensa el que van a ganar los jueces! ¡Vengan a la defensa el que van a ganar los jueces! ¡Vengan a la defensa el que van a ganar los jueces! ¡Vengan a la defensa el que van a ganar los jueces! ¡Vengan a la defensa el que van a ganar los jueces! ¡Vengan a la defensa el que van a ganar los jueces! ¡Vengan a la defensa el que van a ganar los jueces! ¡Vengan a la defensa el que van a ganar los jueces! ¡Vengan a la defensa el que van a ganar los jueces! ¡Vengan a la defensa el que van a ganar los jueces! ¡Vengan a la defensa el que van a ganar los jueces! ¡Vengan a la defensa el que van a ganar los jueces! ¡Vengan a la defensa el que van a ganar los jueces! ¡Vengan a la def ¡Vamos! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, 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 fuera! ¡Bola, bola, bola! ¡Tenemos esta bola! ¡Vamos, galleta, esta bola! ¡Galleta, cállate, caballón! 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 Ya ganó, ya ganó, ya ganó, y a la borra le gustó, le gustó, le gustó... Y a la borra le gustó, le gustó...